El tema de hoy es El tema de hoy, manejo de las emociones y sobre este tema conversaremos con el doctor gerontólogo Juan Ochoa. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, les agradezco la invitación. Sin duda alguna, en todas las edades hay emociones, buenas y malas, que afectan nuestra vida, que afectan nuestra comunicación con los demás. Y eso transcurre con el tiempo y con el tiempo va aumentando la edad y van aumentando también nuestras emociones y no sabemos cómo manejar estas emociones. Entonces, pues bueno, nuestra primer pregunta para usted, doctor, en esta hora es, ¿qué son las emociones y cómo influyen en las personas? Sí, sí, el cuero es el que se arruga y tenían razón los abuelos. Sí, porque en el individuo el estado de vejez es una época de puras pérdidas. Sí. Pérdidas por la jubilación, pérdidas por las funciones físicas que se van deteriorando, nuestras capacidades, disminuye la fuerza física, disminuye nuestros sentidos del oído, de la vista, nuestros reflejos. Son pérdidas a las que nos tenemos que ir adaptando los ancianos. Y actualmente se considera que la ancianidad empieza a partir de los 65 años, ¿sí? Y las emociones son las mismas que las del joven, solo que matizadas por estos cambios fisiológicos y anatómicos que va teniendo el hombre. Porque imagínese, una gente que no tiene espejos y que no se ve y que de pronto se ve en un espejo ya viejo. Incluso hay pacientes a los que les decimos que no les pongan espejos de cuerpo entero porque se trauman, ¿eh? Así es. Entonces, esos cambios y esas pérdidas son a las que se va a adaptar el individuo como otra etapa de la vida, ¿sí? Y va a depender de la personalidad del hombre, ¿sí? Sí, nosotros dividimos las personalidades en las personalidades integradas. Son hombres que no importa su cultura, ¿ve? Porque yo he encontrado hombres integrados, campesinos, les decía yo, obreros, industriales, ejecutivos, sobre todo profesionistas. Gente que maneja su mente adaptándose a la realidad, aceptando sus limitaciones y adaptándose a sus nuevas posibilidades y haciendo un ambiente bonito para él y para su familia. Sí, porque ya hay cierta madurez, ¿no? Ese es el hombre integrado, el bueno. Y viene el otro, el que le llamamos el acorazado, como los tacos de aquí de Morelos, los acorazados. Es el acorazado, el viejito que se acoraza con sus principios religiosos, con sus principios de que todo en mi época fue mejor. Fue así. Y que se vuelve rígido, pero él se acoraza y supuestamente se protege contra el mundo. Y hablando de las emociones, doctor, usted comentaba algo muy interesante acerca de que ya nos vamos viendo más viejos, más deteriorados. Y viene una situación muy importante, la depresión y la tristeza. ¿Cómo manejar y cómo afecta la depresión y la tristeza en los adultos mayores? A eso voy. Las personalidades que no me dejó decir es el dependiente. El que se vuelve dependiente de los hijos, de la esposa, dame esto, dame el otro. Que anda buscando ayudas sociales, que anda pidiendo limosna, que anda dando lástimas. Ese es el dependiente, el que se deprime, porque el mundo no le da lo que él cree merecer. Y entonces se frustra. Y entre más depende de la gente, él va perdiendo poder económico, social, y se va volviendo hasta una molestia y una carga para la sociedad. Y el cuarto estado es los pobres viejitos que tienen algún tipo de demencia, porque sufren algún accidente vascular, o porque tienen Alzheimer, o porque tienen algún tipo de demencia. La vascular, por ejemplo, que es muy frecuente entre los fumadores, tienen microinfartos que les van destruyendo el cerebro. Y de pronto, por algún estrés en la vejez, pues pierden totalmente la cordura y están fuera de la realidad. Usted me está contestando ya la tercer pregunta, fíjese. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales se deprimen esas personas? Pero vamos a un corte, doctor. El tiempo se nos está yendo rápido, porque está muy interesante el tema, ¿no? Vamos a hacer nuestra primera pausa y queremos recordarles que ustedes se pueden comunicar con nosotros en el teléfono de la producción, que es el 243-6200 extensión 184. Háblenos, déjenos sus comentarios, háganos alguna sugerencia. Les esperamos. No se vayan de sus lugares. Continuamos con ustedes en un momento. Estamos nuevamente con ustedes. Comuníquese con nosotros. Queremos decirles que tenemos en las redes sociales nuestras páginas, en Facebook como Voz Es, y en Twitter como arroba voz guión bajo es. Y bueno, seguimos con esta charla tan interesante y tan pertinente que en esta ocasión tenemos con el doctor. El tema, volvemos a retomarlo, el manejo de las emociones. Y en el bloque anterior hablábamos acerca de cuatro personalidades que el doctor nos estaba comentando. La persona, el adulto mayor integrado, el que sería lo ideal para nuestros adultos mayores. El acorazado, el que se defiende del mundo. El dependiente, el que, bueno, siempre anda buscando en quién apoyarse. Y el cuarto, que es el demente. Pero queremos continuar con estas preguntas. Cuando ya estamos cargaditos de años, doctor, ¿cómo influye este aspecto de nuestra personalidad, de las personalidades que usted mencionaba anteriormente, en lo emocional y en nuestras relaciones con las demás personas? Bueno, una de las cosas que tenemos que aprender los ancianos es de que actualmente el cambio es la constante. Entonces, cambia desde la personalidad de nuestros hijos, nuestros nietos, que son otro mundo. Cambian las calles, que a veces ya no las cambian, ya no las conocemos. Son muy rápidas para nosotros, no podemos atravesar, ya no podemos ir a visitar al compadre, porque nos perdemos incluso con las calles nuevas. En fin, nos tenemos que adaptar a muchos cambios y esos cambios nos provocan ira. Y entonces, ahí lo que debemos aprender también es a controlar ese sentimiento de ira, porque la ira me va a llevar a sentimientos negativos de impotencia y de negatividad y además de agresión hacia los demás. Y entonces, los abuelos nos tenemos que hacer empáticos para aprender del joven, porque pues yo soy muy doctor, pero pues a veces me atoro en la computadora y llamo a mi nieto. Y viene mi nieto de 9, 10 años y me dice, no, abuelo, pícale aquí, pum, 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 y me saca. Sí, claro. Sí, y la otra, incluso pues ahora que voy a la Ciudad de México, que dejé hace 12 años, voy y pues mejor tomo un taxi, porque ya hay cosas que ya no conozco de la ciudad. Claro, claro. Tomo un taxi, voy adaptando, voy, en lugar de enojarme propongo soluciones, ¿sí? Sí, sí. Ese es el chiste, buscar soluciones. Así es. Sí. Y hace un momento usted hablaba de la ira. Y la ira. De por sí hay ocasiones en que ya nuestro carácter, nuestro temperamento, de por sí va hacia ese rumbo, ¿no? Sí. Y luego con la edad, con el paso del tiempo, se va como remarcando más esas situaciones de enojo, de ira. Pero ahora, ¿pueden ser algunos medicamentos que nuestros ancianos, que nuestros adultos mayores, estén tomando y que pueda afectarles? No, la mayor parte de los adultos mayores tenemos un deterioro cognitivo, de leve a severo, ¿sí? Y entonces ese deterioro cognitivo, le decía yo, hablamos de dos inteligencias. Estos muchachos tienen, a su edad, tienen inteligencia fluida. Ellos, sin saber, los pone usted en nuevas situaciones y son creativos, resuelven los problemas. Pero nuestra inteligencia cristalizada necesita conocer, tener conocimientos previos de cada situación. Nosotros ya somos poco adaptativos a las situaciones nuevas, ¿sí? Y entonces, entre mayor atrofia de nuestra inteligencia fluida, o sea, la gente que se encierra, sobre todo el acorazado, que se encierra en su casa, que deja de tener amistades, que no escucha a los jóvenes, que cree que lo mejor es su época. Y él, esa persona que se encierra, es la que no aprende y su inteligencia fluida empieza a estancarse. Y entonces es donde viene la ira. Entonces, ahí lo que primero tenemos que hacer es tener empatía. Para reconocer en los demás la sabiduría que tienen, sea quien sea, ¿sí? Mire usted, ¿qué son los mejores guías cuando conoce una ciudad nueva? ¿Quién cree? Los barrenderos, los que andan recogiendo la basura. Oye, ¿qué calle? Voy a esta calle. Mire, váyase para acá, para acá. Y son los mejores guías para un viejito. Son muchachos que no tienen posgrado, pero se estaba en la ciudad. Claro. Cuando usted habla de inteligencia cristalizada, ¿está hablando precisamente de ese enfoque que uno no quiere salir de su mundo? No, la inteligencia cristalizada es toda nuestra experiencia que vamos acumulando, ¿sí? Ah, perfecto. Es nuestros conocimientos históricos, nuestra experiencia vital, o sea, lo que hemos vivido, ¿sí? Lo que nos deja ser incluso más prudentes. La gente ve que el anciano, pensamos más lento. Los muchachos piensan de inmediato con el hemisferio predominante, ya sea el derecho o el izquierdo. Por eso toman soluciones rápidas, pero a veces inadecuadas. En cambio, el viejo piensa, el cerebro humano es una máquina preciosa. Cuando está sano, el cerebro del viejo piensa con los dos hemisferios. Entonces, ante una situación, el cerebro del viejo está pensando en los problemas que hubo, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Ya los cirujanos viejos, entramos con los jóvenes no para enseñarles, sino para prevenirlos. Pero, espérate, no metas esa pinza ahí porque te va a pasar esto. O no cortes ahí porque ya me pasó a mí. Y entonces no quiero que se meta en un lío ni el paciente. Entonces, ya esa experiencia cristalizada que traigo, ¿sí? Es la que paro al muchacho. Y me da la capacidad de ayudar a los jóvenes a resolver más problemas. Ese es el viejo integrado, ¿sí? O sea, y empático porque estoy aprendiendo lo nuevo del joven, pero además mi experiencia se la estoy pasando. Exacto, exacto. Doctor, ¿las emociones pueden llevarnos a una enfermedad cuando son negativas? Totalmente, ¿sí? Sí, perfecto. Ok. Ay, bueno. Les quiero mencionar que, bueno, nuestro invitado tiene toda la experiencia en este tema. Y vamos a ir a nuestro siguiente bloque. Porque no se vayan, por favor, porque eso está más que interesante y innecesario para nosotros como adultos mayores. Estamos platicando sobre el manejo de las emociones y cómo nos afectan con el doctor Juan Ochoa. Y nos quedamos precisamente en esa pregunta tan interesante que nos plantea nuestras emociones negativas nos pueden llevar a enfermedades. Pues sí, totalmente sí. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, la, la, por ejemplo, la ansiedad puede aumentarnos la presión arterial y causarnos hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el asesino silencioso. Cuando no se atiende o que el paciente se toma la pastillita cada vez que se siente mal, ¿sí? Sí, la hipertensión arterial puede romper los vasos del cerebro, vasos del corazón, afectar el riñón totalmente, causar insuficiencia renal, puede causar infarto del miocardio y accidentes vascular cerebrales, hemorragias cerebrales. Sí, pues la hipertensión es un enemigo que hay que combatir y eso ayuda combatiendo la ansiedad y tranquilizándose. Exacto. Serenándose. Aprendiendo a manejar nuestras emociones. Serenándose, como dice aquel. Sí, sí, sí. ¿Y en qué forma se ven afectados los miembros de la familia cuando conviven con un adulto mayor que no sabe manejar sus emociones, el abuelo, la abuela, y que no tiene control sobre esas emociones? Sí, es ahí donde la familia debe buscar el apoyo del médico, ¿sí? Exacto. Porque pues ellos no están preparados profesionalmente para buscar un apoyo, ¿sí? Y buscar esa integración con la familia, porque a lo mejor el abuelo está enojado porque es un acorazado y la familia ya es muy moderna, cambió y él está enojado con la familia, ¿sí? Entonces hay que hacerlo entender que los cambios son buenos y necesarios. Claro. Porque la familia se tiene que adaptar a nuevas situaciones, no es el mundo que nosotros vivimos, ¿sí? Entonces es una situación nueva que tiene que entender el abuelito, pero con ayuda del médico. Un especialista. Del médico, ¿sí? O del psicólogo y del consejero, o incluso aquí en Cuernavaca hay tanatólogos, tanatólogas geniales, ¿sí? Sí, que no son ni psicólogas, pero que yo doy cursos a señoras que cuidan a sus papás y todo esto. Exacto. Y me he encontrado tanatólogas que trabajan en algunas funerarias y de veras, ¿sí? Son señoras, pero preparadísimas en tanatología y que nos enseñan a ver que son nuestros últimos años y que los tenemos que vivir plenamente. Sí, con una calidad de vida. Con plenitud. Con plenitud. En plenitud. Que cada día es una oportunidad que Dios nos da para aprender, para vivir, para gozar. Exacto. De acuerdo a nuestras posibilidades. Y bueno, para eso están los gerontólogos, ¿no? Para eso estamos. Y en los hospitales también hay tanatólogos, geriatras que nos pueden apoyar en asuntos como estos, ¿no? Sí, ahorita ya... Fíjese que como la población mexicana nos estamos envejeciendo, ahorita ya somos entre 10 y 12 millones de ancianos, porque todavía el INEGI no tiene la cifra exacta, pero sí está creciendo cada año la población de adultos mayores. Entonces, el Seguro Social, la Secretaría de Salud, los sistemas de salud nacionales, desde el año 2000 están tratando de geriatrizar al médico familiar, a todos los especialistas, geriatrizarlos para que estén capacitados de tratar al adulto mayor. Sí, porque sin duda alguna las emociones cambian completamente. Totalmente, sí. Por ese miedo a veces a la muerte, ¿no? A lo que nos espera y a que nos vemos más avanzados en ese momento, ¿no? Entonces, qué interesante y qué necesario es aprender a manejar nuestras emociones. Así es. Y bueno, ¿cuáles serían sus sugerencias a nuestros adultos mayores y, bueno, a los no tan mayores en cuanto al manejo y control de las emociones? Pues desde los griegos decían que como fue tu juventud, va a ser tu vejez, ¿sí? En primer lugar, desde un principio les aconsejamos los médicos, pues no fumar, no abusar del alcohol, ¿sí? Se vale un poquito de alcohol para estar alegres, pero un poquito. No, no abusar ni con tanta frecuencia, ¿sí? Así es. Los viejitos, algunas escuelas dicen que un vasito de vino diario nos protege las coronarias, pero definitivamente lo que sí, los médicos estamos contra el tabaco totalmente, ¿sí? El tabaco es nuestro enemigo número uno. El 60% de los fumadores no llega a los 70 años, se mueren. Y se mueren muy feo, de cáncer, ¿sí? Y el cáncer de cabeza y cuello, viera qué horrible es, es terrible. Entonces, el tabaco es nuestro peor enemigo, es nuestro enemigo jurado de los médicos. Nos da náusea ver o ver que estén fumando, ¿sí? Entonces, ese es nuestro enemigo jurado. Las drogas totalmente, porque los jóvenes ahorita están afectando su mente. El tesoro más grande que tiene el ser humano y todas las especies que hay en la tierra, el tesoro más grande se lo están afectando, ¿sí? Fíjese usted que yo practico el zen, el zen japonés. El zen japonés se distingue del zen, de la meditación hindú, porque el zen japonés es de guerreros y el guerrero necesitaba estar en la realidad. Y los hindúes son de pensamiento mágico, como muchos de acá. Entonces, el pensamiento mágico engaña al hombre. En cambio, estar siempre en una hiperrealidad es muy bonito, porque el que está en una hiperrealidad goza desde una flor hasta una batalla. Ay, doctor. De verdad que muy pertinente el tema, muy pertinente el tema y quisiéramos ahondarlo mucho más. Pero, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Y muy, muy pertinente para nuestros adultos mayores. Por favor, tómenlo muy en cuenta y sobre todo a esos jóvenes, que también fue un mensaje muy apropiado del doctor para esos jóvenes, para que tengan una juventud buena y una vejez también muy buena. Agradecemos mucho su participación, su presencia con nosotros ha sido muy, muy próspera. Y, bueno, queremos agradecerles a quienes nos acompañaron en este medio público de Morelos. Gracias por estar con nosotros. Síganos la semana entrante. Vamos a tener también otro tema muy interesante. Yo soy Olimata y esto es Voces a Adultos Mayores. Hasta la próxima. ¡Gracias!